Según un reporte interno del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el muro no costaría 12 mil millones de dólares, sino 21 mil millones de dólares, es el doble de lo que estaba presupuestando Donald Trump cuando estaba lanzándose como candidato a la presidencia. El gobierno de Trump podría empezar a construir el muro por su cuenta, ya que una ley del año 2000 permite levantar una valla de hasta 700 millas de los más de mil que ya están construidos. El reporte indica que la etapa más pequeña sería cubrir 42 kilómetros de las ciudades San Diego, El Paso y Río Grande. La segunda fase abarcaría 250 kilómetros de Laredo, Tucson y Big Ben. Y finalmente la tercera etapa serían 1700 kilómetros restantes de toda la frontera México-Estados Unidos. Donald Trump ha dicho que el congreso debería financiar el muro en un principio, pero que México reembolsaría a los contribuyentes estadounidenses el costo del muro. Hasta el momento, varias delegaciones del congreso estadounidense están visitando la frontera este mes para evaluar las necesidades de financiamiento. Finalmente se dice que con el gasolinazo del mes de febrero, los mexicanos terminaremos costeando el muro. ¡Gracias! ¡Gracias!